Sindicatos y empresarios han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en la manifestación convocada el próximo 22 de mayo... ...con la que bajo el lema SOS Ceuta se quieren reivindicar soluciones a los problemas que están llevando a la ciudad... ...a una tesitura histórica que está teniendo consecuencias nefastas tanto para los empresarios como para los trabajadores. Ceuta tiene problemas, Ceuta tiene síntomas, ya estamos pasando de síntomas a estar enfermo... ...y actualmente tenemos que calificar la mayor crisis de la historia de Ceuta como que estamos en la UBI. En conjunto de las ventas se ha reducido un 30%, hay casos que son realmente llamativos... ...y todo esto tiene una consecuencia que no hace falta explicar sobre el empleo. El secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Arostegui, ha afirmado que sindicatos y organizaciones empresariales... ...están siendo testigos privilegiados de los problemas de Ceuta y que actualmente la ciudad atraviesa un momento de emergencia. Esta ciudad no se puede permitir permanecer así por mucho más tiempo, estamos pidiendo socorro. Esto es lo primero que los ciudadanos de Ceuta tienen que entender, por eso apelamos a ellos... ...por eso llamamos y reclamamos su atención y su presencia en la manifestación. Una situación para la que opina Arostegui el Gobierno debe estar a la altura y actuar aportando soluciones de manera inmediata. Una opinión que comparte Juan José Díaz, tesorero de la Cámara de Comercio, que ha manifestado la necesidad de poner en marcha medidas urgentes. Ya no estamos hablando de para el año que viene, para dentro de seis meses, para dentro de tal. Tenemos una frontera ahora mismo que tiene seis entradas-salidas, tenemos seis y están cerradas. ¿Por qué no están abiertos esos seis carriles? Bueno, medidas como esta que se han reiterado muchísimas veces, necesitamos que se pongan en marcha ya por la gravedad de la situación. Por ello, desde la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han hecho un llamamiento a todos los sindicatos empresarios y ciudadanos a participar en la manifestación convocada el próximo 22 de mayo, a las ocho de la tarde, en la Plaza de la Constitución. Y necesitamos que toda la ciudadanía participe. Queremos contar con la suma de otros sindicatos, que no son como UGT y Comisiones que afectan a todos los trabajadores, sino son más sectoriales. Nos gustaría ver, están más de 200 empresarios el 22 con nosotros. De esta forma, pretenden que el 22 de mayo se convierta en un clamor en la calle y que el Gobierno actúe ante las reivindicaciones y ponga de una vez por todas fin al caos fronterizo que vive la ciudad y que tanto está afectando a la economía de Ceuta.